Somos AmaPerú, una ONG que ayuda a comunidades más vulnerables de nuestro país a través de la construcción de infraestructura social. Más de 3.000 familias han beneficiado con la construcción y entrega de diferentes proyectos como espacios recreativos, además de actividades deportivas, artísticas y educativas. Nuestro primer proyecto, el campo Cumir Palau, se encuentra ubicado en la cima del asentamiento humano 15 de enero en San Juan del Urigan, una de las zonas más vulnerables de la capital. Este proyecto beneficia a más de 1.000 niños y sus familias. Invitamos a seguir difundiendo la labor de AmaPerú y junto con empresas y reconocidas figuras públicas, seguir ayudando a miles de comunidades. ¡AmaPerú!